Vamos a lo más sobresaliente de la web y las redes sociales en Block 33 con Bárbara Medina. Bárbara, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El discurso de Ashton Kutcher en una ceremonia de premios este fin de semana ha sido visto más de dos millones de veces. El actor reveló su primer nombre, Chris, durante su discurso reconocido como inspirador ya por muchos. El actor habló sobre la importancia de superarse y de cómo las oportunidades son muy parecidas al arduo trabajo. Usó palabras del fundador de Apple, a quien Kutcher protagonizará en la película Jobs. Y en otras cosas, bueno, hablando de superarse, los préstamos para la colegiatura son las deudas que millones de personas enfrentan en los Estados Unidos y hay una aplicación en la web que promete ayudarles. La página web tuition.io ayuda a organizar la deuda educativa, ofrece gráficas financieras, envía alertas para los pagos y ofrece opciones para ahorrar. Para ver el discurso completo del actor Ashton Kutcher puede visitar nuestra página web telemundo33.com y solo le hacen clic en Blog33. También nos interesan sus opiniones sobre este discurso. Gracias, Bárbara. Gracias. 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 Gracias.